Claro que sí, claro que sí, estaba un poquito molesto conmigo mismo porque me está demorando mucho en recuperarme. Ya estoy al 100%, ya estoy para la disposición del profe, quiero aportar al equipo, eso es lo que a mí me tenía un poco descontento. Fue un trauma, un trauma en el hueso, no digamos que esguince porque nunca se me inflamó demasiado, era más que todo un trauma en el hueso, me dolía mucho el caminar al apoyar muchísimo, pero gracias, ya hice una buena recuperación, gracias a los fisioterapeutas me llevaron muchísimo. Pienso que yo mi parte física siempre la mantengo, no soy un jugador que me caracterizo por eso, por eso no me cuesta mucho volver al grupo, espero estar al 100% de mi capacidad para aportar al grupo para el partido del sábado. Claro que sí, un partido difícil, complicado, ellos han sacado el último partido de una victoria contra el Bucaramanga, de visitante, como te digo, han hecho buenos juegos, buenos juegos, no se le ha dado contra Medellín, también lo vi, no se le dio, pero hicieron un muy buen partido, pienso que nosotros también, más que todo va a ser el de la tenencia de la pelota, va a ser muy importante para nosotros, a ellos les va a costar muchísimo cuando les quitamos la pelota, ellos son un equipo muy ofensivo, les gusta atacar mucho por los costados, y esperemos nosotros tener, pues, como te dije, la pelota y poder ganar, poder también hacer nuestro primer triunfo que queremos en esta liga. Pienso que la experiencia de ellos va a ser fundamental en ese partido que lo necesitamos, se han unido muy rápido al grupo, se han acoplado, han estado muy juntos, pues, a nosotros, a lo que quiere también el profe, y pienso que no les va a costar mucho, mucho en los próximos partidos adaptarse al juego que quiere el profe.